Música A 36 kilómetros al sur de Osorno se encuentra la comuna de Río Negro. Es una zona de hermosos ríos, bordeados de bosque nativo, que se destaca por su mezcla étnico-cultural entre lo español colonial, lo indígena y lo europeo. Hoy visitaremos la llamada Ruta Huilliche, que rescata todo este patrimonio. Nuestra primera parada es en Río Negro, para participar en la tercera fiesta del huevo azul, proveniente de la gallina Mapuche. Pimentación de la yema. Se cocinarán 3.072 huevos azules, en una paila de 3 metros de diámetro. Es sin duda la paila de huevos más grande del mundo. Ahora estamos esperando que se caliente la paila, para tirar la cebolla, porque no es solo paila de huevos azules, tenemos que hacer algo más. Tiramos cebolla, tenemos la organiza de la zona, y con eso hacemos un revoltijo de huevos. Son las mismas señoras participantes en la Ruta Huilliche, las ñañas, como se les dice cariñosamente en Mapudungú, las criadoras de las gallinas y las organizadoras de esta fiesta. Y los cocineros del Recomiendo Chile, hemos tenido la suerte de ser invitados a ayudar en esta rica tarea. La paila ya está lista, ahora a colocar los 40 kilos de cebolla. Vamos a invitar a las ñañas también, porque eso es lo importante de esta paila. Ellas vienen ahí a supervisar que los huevos se rompan bien, que se mezclen, que se echen todos al mismo tiempo, y después ya empiezan a revolver su propia paila de huevos también, porque los huevos les pertenecen, y eso es el respeto que tenemos nosotros. Ya están listos los 40 kilos de cebolla, y ahora a tirar los 60 kilos de la organiza. Esta rica, mira toda la gente que está ahí esperando para poder disfrutar esta paila de huevos. Tienen que venir, de verdad. Quebra, quebra, quebra. Importante revisar uno por uno. Puede que uno esté güero, ya como es tradición en el campo, podemos encontrar uno que ya haya estado mucho tiempo la gallina empollándola, y puede estar con un pollito. Y llegó el momento de poner los huevitos en la paila. Un pollito bastante bueno. Buena yunda, eh. Buena yunda, eh. Parejita la yunda. Cuéntanos, ¿cuál fue la receta para que…? Luego de revolver la paila por unos 20 minutos, hay que probarla. Parece que ya estamos listos, pero la última palabra la tienen las ñañas. Ya nos dieron el visto bueno, así que podemos empezar a servir. Bien, aquí todos colaboran, alumnos de las escuelas de cocina, empleados de la municipalidad y un montón de manos amigas que se han sumado a la labor de repartir la paila. Yo creo que hoy día, en esta pailita está todo el amor, el cariño, ¿cierto?, de la gente del campo, y de todos los profesionales que aportamos también hoy día y creemos hoy día en la cocina regional. Que invita a la gente a que venga, a que se acerque a estas regiones, más que llevar este huevo a otro lado, la gente tiene que venir. Bueno. Y para ser tan grande queda buena, queda buena de verdad. Y la huevo arriba. Desde Río Negro, ¡recomiendo a Chile! Con este alegre y sabroso comienzo, empezamos nuestro recorrido por esta Ruta Huilliche. Según la tradición, lo primero es pedir la autorización al cacique Don Anselmo Antilef Quintul. ¡Buenos días! ¡Mari, Mari! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, gracias! ¡Mari, Mari! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás, Lonco? ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! Gracias por recibirnos, cierto, hoy día en su territorio. Para mí es un orgullo estar hoy día frente a un cacique. ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! Ahí nos espera María Cristina Cardilef y su familia. Como muchos jóvenes de la zona, María salió a trabajar fuera de Río Negro, pero decidió volver para concretar el sueño de toda su vida. Construir su casa en los terrenos donde vivieron sus abuelos. ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari, Mari! ¡Mari! ¿Qué le parece? ¿Y yo que venía por huevos azules? También puede encontrar. De todas maneras. Igual va a encontrar huevos azules. Puede encontrar muchas cosas en este sector, que lo puede sorprender. Construimos nuestra casa de poquito, como la estamos construyendo. Y de ahí poco a poco, con mucho esfuerzo. Con alto cariño también. Con alto cariño y amor, que es lo que más hay en este lugar. Como ustedes pueden ver, yo no tengo pinta de mapuche. Porque mi papá fue adoptado y criado por mis abuelitos, Catrile, Cárcamo. Y yo me crié con mis abuelos acá en este sector. Siempre dice cuando la niña, cuando sea grande, yo voy a hacer mi casa acá. Y cumplí mi sueño. Es un sueño cumplido. Qué bonito. Somos varias familias. Estamos en el rescate de la gallina mapuche. ¿Te gusta la gallina? Sí. Me gustan todos los animales. Animales y aves. Ya tengo mis cerdos ahí. Por razón. ¿Vas a ir a cocinar? No, no, no. ¿Todo azules? Está calentito. ¿Azules? el arándano, la coliseaco. Pero la aranda no tiene un alentón. Nos conocimos, yo trabajé en una berry, en el año 2001-2002, en esa temporada llego ahí a cosechar y ahí nos conocemos, en 2002. ¿Cosechó más que aranda? Cosechó más que aranda, ¿no? Un gigante aranda, me lo trae bien. Y con los huevitos frescos, nos vamos a la cocina, a probar la mano de María Cristina. ¿Te gusta cocinar? Me encanta cocinar. Es lo que más me gusta, cocinar, preparar cosas e innovar cosas. Con estas papitas nativas de colores, María Cristina nos va a preparar el charquicán que hacía su abuela. Estamos cortando la selva, ya tenemos cortado el zapallo, cortamos también los corotitos verdes. Todo esto para tener listo ya y poder cocinar nuestro rico charquicán de papas nativas. El charquicán, ahora lo vamos a lavar para que le salga la sal y un poco el humo. Este lo preparan ustedes. Nosotros lo ahumamos. Sí. Me quedo mucho más tierno, justo. Y picado sale mejor por la fibra. Este charquicán lo preparo solamente en esta olla que era de mi recuerdo de mi abuelita. Le echamos primero el aceite. Ya, por favor. Más rápido. ¡Oye, me gusta! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora echamos merquién, que es ají ahumado, que se usa en esta preparación. No le vamos a echar mucho porque si no nadie me va a poder comer. ¡Ah! Orégano, que es orégano secado por migua de mi huerto. En la cebolla. Lo suscribimos un poco. ¿Quién está la variedad de colores que va a tener? Hay una variedad de colores aquí, rosado, blanco y morado. Morado. Sigue el morado del arándano. ¿Y ahora le estás poniendo? Los burotos. Los burotos payares se llaman estos. Ahora incorporamos los zapallos. Estamos haciendo mucha comida, parece. Ya. No, si así. Nunca va a sobrar comida. ¿Nunca va a sobrar? Nunca va a sobrar comida. A ver, ven las acelgas. Y las vamos a dejar que se cueza. Ahora vamos a preparar los paquets de cochayuyo, que son los paquets de Celestino, de vuelta y vuelta. Ya. Eso vamos a preparar ahora con relleno con chande y estopinata. O dihueños. O dihueños. Para los que no saben, los dihueños y los chandles son hongos silvestres que crecen en los bosques del sur. ¿Qué vamos a hacer ahí? Para la preparación tenemos que meter el cochayuyo al horno, para tostarlo. Los huevos están listos. Ya. Incorporar la leche. Que tiene que estar fría. Y ahora poco a poco, clarito. El cochayuyo para ponerlo a cocer un poco. Está listo. Con un poco de agua lo ponemos aquí en un minuto. De ahí lo lavamos y lo picamos. Ya. Acá tenemos huevos, tenemos leche, tenemos harina. Y esta es la consistencia que tiene que tener. Y ahora vamos a picar finito, bien finito, el cochayuyo. Y se incorpora a la mezcla. La preparación del relleno del panquique de cochayuyo. Que va a ser a base de pilatras y de chand. Que ahora le vamos a echar unas cucharaditas de mantequilla. ¿Y esto también lo comías habitualmente? ¿Lo preparaba alguien o esto lo aprendiste? Yo lo aprendí yo ahora. ¿Sí? Sí. Una preparación que me nació hacer. Y que espero les guste y salga rico. Ahora le incorporamos ajo. Un poco de cebolla. El sofrito ya está listo. Vamos a agregar la finatra o de hueña. Y los chandros. Ahora, receta sureña. Que no falte el verde. Cilantro. Le hacemos un lindo juego de color. Por acá tenemos lista la mezcla. Vamos a darle un toque de verde. Chalotita todo el año. Acá lo que tenemos, bueno, siempre los hongos van a ser, un tipo, reemplazar la proteína. Entonces ya tenemos sabores amaros, saladitos. Ya aporta el coche yuyo y el hongo una resistencia como carnosa. Y eso es lo que vamos a tener. Y la careza de la tortilla, del crepe. Todos los hongos van a ser rellenos. Cuando se rellenan. Y para acá. Ahora, para terminar nuestro chalotita, agregamos chalotitas de todo el año. Haga un brindis por esta linda experiencia y esta buena comida que se ha preparado. Salud. 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 Bueno. A ver cómo va a quedar la preparación. A ver. Vamos probando. El aroma a la verdura se siente, ¿cierto? El sabor del chalqui, espectacular. El humito muy suave, el salado también justo. Panqueque de coche yuyo con digüeñe. ¿Cómo es que la combinación? Muy buena combinación. El sabor del digüeñe salta inmediatamente. El relleno, ¿cierto? Se destaca en esta preparación. El coche yuyo, su toque marino. Lo hace muy bien equilibrado. Junto a la familia Villegas Catriles, ¡Recomiendo Chile! Dejamos a esta hermosa familia contentos de ver cómo las nuevas generaciones viven con tanto orgullo esta identidad ancestral. Continuamos esta ruta dirigiéndonos hacia el sector de Coligual, a 26 kilómetros de Burranga. Vamos a conocer a otra mujer que está luchando por recuperar la cocina güeyiche. Ella enseña a las comunidades el uso de la quinoa, que estaba olvidada al ser reemplazada hace más de un siglo por el trigo. ¿Cómo estás Juanita? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Yo vengo a ver el tema de quinoa porque me dijeron que usted es la que más sabía de quinoa, es el té. El chavo. El chavo. Es una plantación pequeña en este minuto todavía, todavía no estoy sembrando en grande, pero mi esperanza es sembrar en grande. Mire, está mi hijo, Oscar, ese es mi hijo. Y este es mi sobrino que está estudiando cocinería también, él es. Ah, mira. Sí. El futuro colega tuyo. El futuro colega. Y ella es una amiga que me acompaña siempre en las comidas que yo hago. Porque vino Oscar acá. Sí. Cuando yo era niña, tenía más o menos 12 años, veía que mi papá sembraba quinoa. Y cosechaba quinoa, pero no lo sabían preparar para comer. Y después, cuando yo llegué acá, nosotros empezamos a formar una comunidad mapuche. Y empezamos a trabajar con origen. Entonces, como yo me gusta la cocina, y yo quería conocer la quinoa. Esta es la quinoa roja. Hermosa planta. Sí. La roja, el grano es más blanco. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Ya. Entonces, si usted compra en el supermercado quinoa blanquita, es esta. ¿No va a relacionar el color del producto con el color de la planta? No. Entonces, la amarilla es un poco más amarilla. Es más, el grano es más amarillo. Mi abuelito cortaba con yllona. Sí. ¿Ahí, para arriba? Sí. Seca. Ya, tiene que cortar las dos nomás. Ah, vamos a cortar las dos. ¿Y así se corta? Sí, pero no se arranca. ¿Sí? A ver cómo lo hace usted. Toma. Yo lo hago así. Tiene su pegónica. Ajá. Ahora, este es el proceso. El proceso de la quinoa. Vamos a empezar a desgranarla. ¿Y los pollitos aprovechan ahí? Claro. Ellos aprovechan ahí. Ahora vamos a la cocina y vamos a posarle con agua caliente para que le saquemos lo abajo. Ya. Ya, dos pasos. Cocina amplia. Vamos a sacarnos la chaqueta. Le vamos a poner agua caliente. ¿Por qué tiene que ser con agua caliente? Para que le sape todo amargo. La cascadita que tiene, la que cubre el grano, es muy amargo. Se llama saponina. Justamente al estar recubierto con este elemento, es como una grasita que permite estar pegado a un grano con el otro. Exacto. Entonces el agua caliente justamente disuelve esa capa y es lo que va a soltar. Y ahora para refregarla. Esto lo estamos refregando para que le salga la cascarita. A veces la gente se queja que la quinoa es de sabría. Y eso es porque ha recibido procesos industriales. En este proceso ya se puede que lo han dejado deslavado, o decirlo así, sin aroma, sin nada. Esa es la cascarita de cada grano que tiene. Vamos a cocer. Ahí lo vamos a hacer cochar. Vamos a poner a cocer. Y después vamos a preparar para salar y para dulce. ¿Con agua fría o con agua fría? Con agua fría porque es cereal. Ah, todos. Todos los cereales con agua fría, ¿cierto? Juanita va a comenzar entonces con la salsa para el pastel de quinoa. Salsa blanca. Puse una cucharada de mantequilla y dos cucharadas de harina. Y ahora va a estar tostando para colocar la leche. Yo voy a preparar un oso buco, al estilo osorno. De hecho, lo llamo el osorno buco. La cebolla va en cuadros grandes porque esto es un estofado, un guisado de larga cocción. Así que no importa mucho que esté tan grueso. Pijando ya los pimentones, los morrones. Y me ayudan a estar picando el ajo. ¿Qué tenemos que hacer? Cortarles los bordecitos. ¿Ya? Hacerle cuatro cortecitos al borde. ¿Ya? Y eso va a impedir que la carne después se recoja. Aceite. Y aceite frío. Ponemos el ajo. Para que no se nos queme. Ají de color. Que no falte nunca el color de la comida. Que lo subo. Ahí está sofrito y un poco cocinado. Ahora viene la verdura. Los tomates bien maduros. ¿Pienso la Juanita la revuelve? Ya. Ya han pasado unos minutos y voy a ir con las arvejas. Y a seguir cocinando. ¿Ahí estás revisando? La quinoa está lista. ¿Cómo sabes que está lista? Porque está toda partida. Se forma como una uriola. Sí. Es que reserva la agüita. Y no la... Porque de ella vamos a hacer un poco. Ya, bueno. Ya, bien. Vamos a colocar poleo. Ahí. Vamos a colocar miel. Que es el endulzante. Todo natural. Todo natural. Tiene lógica que sea caliente porque... Con eso disuelve... Disuelve la miel. La miel. Disuelve el... Infusiona el poleo. Vamos a preparar pastel. Vamos a preparar pastel. Pastel de quinoa. A este pastel... Le vamos a agregar 3 huevos. Que tenemos acá. Le vamos a agregar unas cebollitas que tenemos cocidas por ahí. Aquí está el cebollito. Ya estuvo en la estufa ahí. Cocinándose. Y el buen chef, ¿no? Le compone ahorita nomás. Necesito saltar. Necesito la cuchara. Así vamos. Ya. Ya. Vamos a empezar a buscar. Ya. Esta no voy a tomar. 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 ¡ 어? Vamos a ir con esta chiste. ¿Cual de todas? Esta es la salsa blanca. La salsa blanca. Una salsa blanca. Hay una salsa blanca blanca. Esta es muy ligera. Lozamos bien de la salsa blanca. Esto es muy plate que tiene que ser bien ligera. Entonces para hacer un pastel de quinoa, quinoa cocida, sofrito de cebolla, huevos y también salsa blanca bien ligera y quesitos. Al asadero y mantequillera, al horno cocina leña. Y yo, mientras esperamos que el pastel esté listo, vengo a revisar este horno buco que ya pinta de estar listo. ¿Cómo ha estado su invitado? ¿Bien? Sí, excelente. Juanita yo creo que es un ejemplo de mujer luchadora, ¿no? De creer en un sueño, ¿cierto? Alcanzarlo. ¡Ah, está riquísimo, bonito! Y ese es pastel. Vamos a continuar con los plazos. Vamos a agregar quesitos más. ¿Es un arroz, no solamente? ¿Se ve bien o no? Sí, pues se ve bien. Ya podemos que se le tome su olla y aquí estamos. ¿Me permiten o no? Bueno. ¿Por presa? Vamos a agregar. Muy bueno el pastel. Tiene una textura muy suave, ¿cierto? Se nota grano a grano la quinoa. Salsa blanca, ¿cierto? Hizo lo suyo, el huevo también, por lo tanto lo hace en un pastel bastante esponjoso. Y lo más rico es sentir ese sabor a quinoa, que cuando uno la compra no es lo mismo. Junto a la panita, su familia, la quinoa, ¡recomiendo chile! ¡Salud! ¡Muchas gracias, abuelita! Gracias. Bueno, de esta maestra he aprendido algunos secretos muy importantes para preparar la quinoa. Pero la ruta Huilliche nos ofrece otros conocimientos ancestrales, como la fabricación, hilado y teñido de la lana de oveja. ¿Cómo estás, Valé? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien, Santa Busta, vela. Igualmente, es Erika y míos. Soy artesana en lana, teñidos naturales. Y vivo casada con Guido Antilef. ¿Y dónde está con Guido Antilef? Aquí. Aquí. Aquí este pechito. Casada con cinco hijos. ¿En este lugar siempre? Siempre aquí. Sí, siempre. Toda mi vida ha sido aquí. Soy nacida y cría aquí. ¿Usted se lo sacó acá? Sí, me lo sacé. ¿Sí? Me lo arrastré. Este es el charpe hecho por mis manos. Yo me crié sin papá. Mi papá no me quiso reconocer. Y viví con la pura mamá nomás. Y mi mamá me enseñó a tejer. Por eso salí adelante. ¿Y las chiquillas que nos acompañan a Taja? Ellas son mi sobrina. La otra son mi hija. La otra señora, la señora Margarita. Todas hilanderas y tejedoras. Nos vamos al tiro con las ñañas a hacer unas preparaciones. Pero no precisamente de comida. Aquí llegamos. Aquí vamos a llegar al proceso del lavado o la lana. Esquilando ya se llama la lana. Claro, después que se esquila, se saca la lana. Esquila y ahora empieza el proceso lo que es el lavado. A clasificar la lana, las ladas. Y hay uno, nosotros le botamos agua caliente. Y empieza también la lana blanquita. Como lo que nosotros queremos. Ocupamos para lo que es nuestro trabajo. ¿Y llevarse de parte? ¿Cierto lleva esto? Llevarse. ¿Ves? Es alto trabajo. ¿Y para teñirla cómo la hacen aquí? ¿La ponemos acá? Ya, la vamos a mojar. Hay que mojarla para poder... ...colocarla a los peroles del líquido. ¿Con qué está teñiendo acá? Con cebolla. Solo la cáscara le da ese color. Sí. Mire. Y aquí tenemos el otro material. Pillo-pillo. Que es el pillo-pillo, que es un asunto vegetal igual que estamos en el campo. Y sacamos otro tono de color. Está listo. Eso está listo. Eso está listo. Aquí se está hilando la lana. O sea, así está limpia, seca. Seca, seca, sí. Limpia, seca, ya descalmerada. En punto de hilarla. No, no, es difícil. ¿Cómo se hace? Tiene que torcer así. Ahí, el uso. ¿Vamos a torcer? Así es, así. Ahí. Ahí. No sirve. ¿Es para eso eso? Para poder reírse de mí, hermano. Regla el sistema. Yo mejor, mire, yo mejor lo voy a ir pasando. Me da un bozal ahí, mire. Me da un bozal. Se coloca ahí. ¿Ya? ¿Ves? ¿Y ahí se aplica? Sí. Falta práctica. Falta práctica. No me da la cocina. No se da la cocina. Y nos vamos a conocer el trabajo en tejido tradicional, que ellas realizan con estas lanas. ¿Lo ves? Bonito. ¿Ahora lo tenemos que estar? A ver las lanas. A ver las lanas, nuestro trabajo lo que estamos haciendo. ¿Cuánto demora en cada pieza, más o menos, en este, por ejemplo, que está haciendo ahora? En dos días, puede ser. Haciendo las cosas en la casa. Qué rápida ella. Modestamente. Haciendo las cosas en la casa, dos días. Es que esa es la labor de nosotros como artesanas, que nosotros cumplimos el papel de doña de casa, de esposa, mamá y más encima artesana. Como artesana se nos hace cuartos días. Nos falta días. Nos falta días. Nos faltan dedos para trabajar. Bueno, ahí yo puedo explicar un poquito el por qué yo sigo tejiendo los ponchos, que es un trabajo un poquito más pesado. Porque mi mamá ya tiene sus años, igual un poquito ha mermado la fuerza. Entonces yo sigo con esa continuidad, digamos. Porque igual la parte que me gusta, igual lo aprendí de ella y de mi abuelita. Así que para que eso no se pierda. Y estos dibujos, ¿ustedes los ponen en todos los telares que hacen? No todas las piezas pueden llevar su biología porque hay algunas que significan una comunidad mapuche. O una comunidad reunida. Entonces tú no puedes colocarla en una alfombra o bajada de cama porque andáis pisando una comunidad. Es una falta de respeto para el pueblo huilliche. Es una maravilla que todavía se conserva este arte, que nos da identidad. Seguimos rumbo entonces hacia la localidad de Bolsón, a 21 kilómetros de Río Negro. Vamos a conocer a otra productora de huevo azul, la señora Matilde Pinol. Ella fabricó carbón artesanal para la gran paila de huevos de la fiesta. ¿Cómo estás, Richard? ¿Por aquí estamos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, si ves? Lo de la paila de huevos que no nos veíamos. ¿Cierto? De la paila de huevos. Menos mal que se acordó que yo existía, ¿no? Sí, porque siempre me acuerdo. Yo soy oriunda de San Juan de la Costa. Hace 18 años que yo vivo aquí, compramos esta parcela. Hace cinco años que nosotros vivimos los dos solamente. Él es mi hijo Richard. Y ahora con la visita del chef acá, que se comía todos los huevos. ¿La vamos a revolver aquí también? Claro, ¿no? Así que la revolvimos nomás. Eso, eso. La señora Matilde tuvo la idea de enseñar a los turistas a hacer carbón. Oficio que aprendió de niña cuando ayudaba a su padre. A veces la gente dice, me voy a comprar un saco de carbón, me voy a comprar una bolsa de carbón. Me voy a hacer un asado y piensan en el carbón. Pero ellos no conocen cómo es la elaboración, quién lo hace. Muchas veces está pensado que es un grupo de personas puros hombres. Pero en este caso no, en este caso lo hago yo. Y aquí hacemos la leña, yo la compro. Este es un horno de ladrillo, financiamiento, un crédito INDAP. Este horno es particular, ¿no? No es como siempre se hace. No, antes yo hacía carbón con mi papá, pero en pelcha, que lo tapábamos con tierra. Entonces eso fue lo que a mí tampoco, cuando me quedé sola, tampoco no fue una desesperación. Porque yo siempre trabajé con mi esposo, siempre. Ya. Ah, mire que bien. Son 12 metros de leña que entran aquí. ¿Cómo funciona eso? Cuéntenos. Aquí uno, dentro primero que nada, usted como ven aquí, se le hace el piso. Este se le hace el piso y empieza uno a parar los palos. Empieza a parar los palos hasta que llegue arriba. A medida que va avanzando, como usted va avanzando a llenar, usted va necesitando distintos tamaños de palos. Cuando uno empieza, le pone fuego, aquí arriba tiene una estronera. A las 3, 4 horas de prendido hay que cerrar esa estronera. No es tan fácil ni tan difícil, pero es cosa de costumbre. Como todo trabajo, ustedes conocen su trabajo. Yo no entiendo nada de lo que ustedes en este momento andan haciendo. Porque es su trabajo, es su profesión. Y este es como una profesión. Aparte, ese es un oficio, yo lo miro como una profesión. Porque son pocas las personas que saben hacer carbón. Junto con enseñar a hacer carbón, la señora Matilde ofrece a los turistas un desayuno al estilo huilliche. Allí revive las costumbres y tradiciones que aprendió de sus padres. Aquí, esto es arena. Esto es arena de mar. Yo voy al mar, llevo una ofrenda, llevo una ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda se le ofrece al mar? Una tortilla bien preparada. Una tortilla bien preparada. Bien preparada con lo que usted le pone. Usted le lleva un sanduchito, una servilletita bien bonita. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar. Me parece bien. Usted va a hacer la masita y yo la voy a mirar. Ya. Yo no voy a hacer la masa. Usted la va a hacer usted. Usted me tiene más advertido ya. Vamos a hacer la masa. Aquí tenemos harina, tenemos aceite, el imperial, la sal, el agua y la cucharada para echar el imperial. Ya, aquí está la harina. Ya, póngale la sal. Usted sabe cuánta sal le puede echarle a esa masa. ¿Cómo lo calculo aquí? ¿Con la mano o con cuchara? Con la mano. Ya, ahora... ¿Está bien o un poquito más? No, está bien. Está bien. No le dejaron, va a ser una sal muera. Ya, ahora agreguele el polvo horneo. Sí. ¿Cuánto? Póngale dos, dos, tres, póngale para que... ¿De quién? ¿De quién viene? Ahora el aceite, don José Luis. Aceite. ¿Cuánto aceite? Ya, ahí. Ya, ahí. ¿Y el agua es tibia o fría? Tibia. Tiene que ser tibia. Es difícil enseñar. ¿Sí? Porque yo... ¿Le pica las manos? No. Es que yo... Ahora llevo y le pongo, le mando todo esto, que lo llevo ahí a la herina. Sin ley. Deja que le paseo, ¿no? Tiene todo ya en el ojo. Sí. La textura es firme en esta masa. Y hay que dejarla suavecita. Tiene muy poquita grasa. Más tiene grasa el aceite. Tiene que romper. Tiene que romper la masa. O la voy a dar vuelta, tibia. Precio. Ando acá tú nace. Para romper. Ya, me están presionando, así que vamos a tragar la mitad de esta masa. Y así más para los dos. Bueno, este es mi trabajo cuando vienen los turistas. Yo hago las tortillas el día antes. Porque en la mañana a veces no alcanzo. Porque no solamente es hacer tortillas. Pues tengo que ver mi gallina, tengo que ver el aseo de mi casa. Vamos. Llegamos a usar tortillas ahora. A ver. Ya. Ya. Esta es la parrilla. ¿Cómo la ponemos aquí? A ver. Ya. ¿Así? Sí. Así. Mientras se cuecen las tortillas, vamos a alimentar a las productoras de nuestros famosos huevos azules. Avena. Avena para los pollos. Avena para los pollos. ¿Pollo y pato también? Pollo y pato. Avena para los pollos. Aquí se ha estado trabajando fuertemente con el mundo indígena estos últimos cuatro años. Seis años ya. Para poder recuperar lo que era antes, la gallina Coyonca, la guagua Azule. Y gracias a la iniciativa de las autoridades. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Acá hay un campaneo, como decía mi mamá. Campanea, está buena. Jajaja. ¿Importante es su mamá en su vida? Muy importante sí, mi madre en mi vida. Aunque nosotros fuimos criados a la antigua, le digo a mi hijo, nos sacaban la mugre a palo por cualquier cosa. Pero estamos vivos. Pero estamos vivos. Aprovechando el fuego. Vamos a saltito. Es una cabilla alto más chica de la que se usó en la fiesta. Sí. ¿Te las ponemos? Sí. Sí. ¿Está lista la tortilla? ¿Está listo mi hueito? ¿Está bien? Está listo el café. Este es café de higo tostado. Y este es café de higo. ¿Y por qué tomaste café? Porque me gustaba más este café que el café de Malta. Yo soy feliz aquí en esta cocina. Yo dentro aquí me siento horas y horas cuando estoy sola, como mi hijo trabajaba por fuera. Yo me vengo en la noche, tarde, me siento aquí y veo cómo fue mi niñez. Y eso yo lo voy a estar traspasando de alguna medida a la gente de la generación de ahora y a los visitantes. ¿De qué viene ahora? ¿La difícil tarea? ¿Cuál es? Comer. Comer. Partí con picardía. ¡Solid! 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 Y el viento igual. El viento. El viento afecta. Pero esto es un lugar importante. Sí, pues por eso estamos aquí nosotros, gracias a Dios, tratando de mantener esto porque es el que hay que aprovecharlo. Y es lindo estar en la altura de la cordillera. ¿En estos paisajes a ustedes les gusta? Sí. Por eso es que uno se motiva a entrar acá porque les gusta ver lo que hay, aunque sean puros árboles, pero le llama la atención a uno la tranquilidad. Yo trabajaba mucho en el alerce, pero en el de otro. Trabajé como 40 años alerce. ¿Y cómo lo trabajaban en el alerce? Aquí lo más que se hacía en ese tiempo pura puracha nomás. ¿A puracha? No había nada, pues. No sabía que hacerlo a pulso. ¿Entonces trabajaba harta gente? La tejuela se llevaba al hombro. Voy a hacer ahí un follito. ¿Por qué hay follito? Sí, este follito para preparar un mariscal. Y esto se va preparando aquí junto al... Mariscal. ¿Mariscal? Claro. ¿Por qué vamos a hacer un mariscal en este lado? Sí, porque nosotros antes siempre hemos comprado el marisco que viene del mar. Así que esto viene no de ahora, ya a costumbre de la antigüedad. Los traían antes el marisco, el cochayuyo, todas las cosas de mar. Los traían las personas que venían hacia... O sea, estamos en un lugar importante porque aquí se hacía el acopio, ¿no? Aquí... Claro, ellos venían a hacer el trueque, o sea, a traer el... A traer sus productos. Claro, en la mula, porque en ese tiempo todavía existían los burritos y las mulas. Ya. Así que ahí traían la mercadería. Vamos. Esto va a ser el almuerzo de mariscal con pescado. ¿Con pescadito? Sí, con congre. ¿Este congre? Sí. ¿Acá tenemos salmón? Salmón. Sí, para sacarle las... Hay que sacarle todas las... Sí, trae como una tapita esta. Los bichitos. Vamos a hacer una sopita de... De boroto con... Con trigo mote. Esa sopita era del tiempo de las tejuelas. Sí, claro. En ese tiempo, para tener la energía. Los mariscos. Los mariscos para hacer el disco. Y usted va a hacer la sopita, ¿no? Sí, sí. Eso vamos a ir al sal. Tenemos buenas lomas aquí nomás. Importante también. ¿Qué le echó? ¿Color? Sí. ¿Usted me dice cuánto? Ya, por ahí no. Ahí está. Sí. Yo quiero aquí rescatar esta ollita, ¿cierto? Esta ollita es... La gente a veces no la conoce, hoy día son de plástico. Estas son las ollitas vianderas. Y eso denota aquí un poquito que ese era un lugar de refugio, ¿cierto? La gente venía aquí a buscar sus cosas y después se iba a trabajar a los bosques. Bueno, yo voy a colaborar con una mazamorra, ¿cierto? Vamos a ponerse las manzanitas, que son manzanitas orgánicas, ¿ya? Por eso tienen pistitas, por eso hoy día no son perfectas, ¿eh? Tiene un poquito de agua abajo. Le vamos a echar azuquita. No mucha, porque están bastante dulces las manzanas. Y ahí se van a poner a hervir. A medida que van hirviendo, van a ir bajando y vamos a poder hacer la mazamorra. Y ahí partiles, ¿no? Hay que buscarle la coyuntura. Lindo salmón. Me llama mucho la atención la textura. Toda la gente puede ver que es súper firme, ¿ya? Sí, sí. Y estamos en la cordillera. Estamos entonces... Se usa la misma tradición del Buranto. El 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 Buranto. ¿Cómo se conocieron? Hubo una conversacioncita ahí de amistad. El Buranto. Y ahí se fue haciendo las cosas. Como en ese ejemplo, como le dijeran a buscar agua a las quebranos, con las piedrecitas uno empezó... ¡Ah! Y le empezó a tirar agüita. ¿Ah? Sí. ¿Quién empezó la conversa ahí? Bueno, el hombre siempre es más valiente. ¡Ah! Sí. Claro. Tirándole piedrecita al agua ahí. Claro. Y miró pa'l lado, ¿no? Ya se criaron nuestros hijos y no están con nosotros porque emigraron, porque en la cordillera aquí es muy duro el trabajar del hombre. ¿Qué les hago acá? Aquí viene el marisco ya. Aquí tenemos almeja. Tenemos chorito. Y esta ralladita que está ahí es chorga. Ajo, maquil. Un poquito de vino blanco. Un poquito de vino. Ahora, hay que ponerle los vapores. Un poquito. Un poquito de vino. Un poquito de vino. Un poquito de vino. Un poquito de vino. Listo. Esperamos que se cocine la primera parte del disco. Yo voy a revisar mis manzanitas. ¿Verdad? Que poco a poco se van cocinando, ¿cierto? Y se van desbaratando y haciéndose esta masa morra. Bueno, ahora viene el pescadito. Antes, un poquito de sal. Todo tiene que ser sazonadito, ¿cierto? Para que quede rico. ¿Verdad? 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 Mmm. Qué maravilla. Alcancé justo a estirme para volver al grupo. El mariscal ya está listo. Bueno, como he sido tan bien atendido y recibido, me ayudaron a cocinar y ahora me ayudaron a servir. Ellos cocinaron, yo sirvo. Este es una sopa de porotos con mote. Pescadito. Tierno, jugoso. Le damos gracias por compartir estas cosas, este alimento, Señor. Y lo vamos a servir en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, yo tengo que decir que esta sopa está genial. Tiene una textura, ¿cierto? Ha estado muchas horas cocinándose. Pese a tener muy poquitos ingredientes, hoy día la sencillez, ¿cierto? Se ha hecho presente, pero la calidad inigualable. El cocimiento está en su punto. Aquí tiene un poquito de melusa, ¿cierto? Que el dorado que tiene se lo dio la hoja de nonalca cuando se tapó. Eso hace una mistura de sabores muy, muy rica. Desde la cordillera Catriguala, ¡recomiendo Chile! Bajamos de la cordillera Renovados por el aire puro, el cocimiento y ese increíble baño caliente. Continuamos la ruta Huilliche, ahora en dirección del sector de Río Blanco, donde se ubica la comunidad de Choyún Mapu. En el año 2011, las 15 familias que la conforman se agruparon para realizar turismo etnográfico. Nosotros pertenecemos a una comunidad indígena, la cual se llama Choyún Mapu, que en castellano significa brotes o hijos de la tierra. Se vio la oportunidad de emprender en turismo principalmente para poder aportar al ingreso de la familia. Comenzamos con todos los comuneros. Dentro de todo este proceso quedamos las dos de Cantot en nosotras dos. Y de hecho, recuerdo muy bien cuando uno de los comuneros muy amablemente me dijo, Paulita, por favor, déjeme con mis ovejitas nomás. Elizabeth vive con su esposo Hernán en una casa de madera que tiene más de 100 años. Crían gallinas mapuches que ponen huevos azules. Don Hernán tiene su propio emprendimiento de artesanía en Boki. El Boki es una enredadera que aparece en los bosques húmedos, en los humerales. Es una enredadera. Entonces este sería un trabajo de eso, ¿ves? Este es como un fondo de canasto, pero yo también lo hago como para aquí, lo hago como arreglo floral con mis flores secas. ¿Ya? Entonces como para ambientar. Era útil para el pueblo, ¿cierto? Para usted, como herramienta, como... El Boki quizás, sí, para ciertas cosas, para amarrar palos, para hacer cerco lo más probable. La Ñocha es esta. Ñocha. La Ñocha se utilizaba antiguamente cuando se cosechaba. Mi abuelo, yo me acuerdo, por eso es que la planta de la Ñocha está cerca de nuestras casas. Porque la cultivaban para pita. Ahora vamos a mi casa adentro, ahí a la cocina, para que cocine. Vamos a entrar en terreno. Vamos a entrar en terreno. Hoy día vamos a preparar un pastel de poñi con pollito. ¿Pastel de papa? Sí. Un pollito de campo. Bueno, acá tenemos cebollita, un pollito de campo. Es fácil reconocer porque hoy día tiene estas grasitas amarillas que lo hacen un pollito feliz que anduvo ahí comiendo pastito y granito. ¿Cuántos hay de color? Es... una mitad. Eso ahí. Vamos a meter unos ajos. Ese mortero tiene muchos años. Ese mortero era de mi suegro. Mi suegro a mí me enseñó. Él me conversaba de su historia. Por eso, siempre que yo hago algo en nombre de nuestra raza, le digo... A él le pido mucho nebueno. Ahora tenemos que colocarle el pollito porque como es... Más firmecito. Más firme. Más firme que el... Fibroso. Aquí la jefa mandó a picarla de esta forma, ¿ya? Supongo, porque está bien picadita. Sí, sí, está bien picadita. La dejó bien, bien. Le pone media tacita de vinito. Y como borrachito. Para que no sea tan borrachito, y se lo entera nomás. Le echamos. Le echamos. Vale, el problema, ¿cierto? Y ahora le colocamos el morroncito, el quimiotor. Ahora lo vamos a tapar aquí y lo vamos a dejar queser. Sí, importante para la cocina es echarle palito al fuego. Sobre todo la gente que viene de afuera, no sabe por qué nunca termina de cocinar su olla. Y es porque se le olvidó echarle palito. Y ahora tengo mi ayudante aquí a rayar la papa. No me va a costar mucho rayar la papa, ¿cierto? Para hacer nuestro pastel. Aquí hay otra diferencia, ¿cierto? El pastel de papa con papa rayada. Ya lo hable, ¿sabes? Y vamos a ir rayando la papa porque tenemos que salir rápido. Ya estamos con hambre, ¿cierto? Ya estamos con hambre, ¿cierto? Tenemos hambre ya. Ahora va a tener que ir a buscar las manzanitas para el postre que vamos a preparar ahí. Mi esposo lo va a acompañar. Aquí nosotros seguimos rayando la papa con la ñaña. Esta oportunidad pocos cocineros hoy día la tienen, ¿no? ¿Ah, sí? Claro, sí. Está premiado entonces. Bueno, aquí esta manzana está muy buena ya para chicha, para postre, para lo que venga, Noah. Es maravilloso. Sí. Se me van ganando. ¿Más? ¿Tienes que hacer más? Ya, retírete. Sí, más. ¿Cómo está? Las más buenas. ¿Esas son más buenas? Sí. Están más ricas. ¿Y cómo sabes que está rica? Porque... 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 Porque siempre las manzanas están ricas. ¿Siempre las manzanas están ricas? Ya. Aquí está la manzana. ¿Cumplimos la tarea? ¿Ya? ¿Está bien? Vamos, para que nos sigan mandando. ¡Ja, ja, ja! ¡Harta! Ya, con eso vamos a tener que hacer nuestras manzanas al cutrán. ¿Qué le parece? Bien, me parece. Tenemos que ahora, bueno, rayó la papa, ahora va a tener que pelar la manzana. Ya, ¿qué le hacemos a las manzanas? La manzana hay que cortarla, ¿cierto? Sacarla del medio. La semillita. Y... La... ...crozamos... ...en orejones, como se dice. Ya, ahora vamos a mezclar esto, ¿cierto? Las manzanitas con un poco de canela. La harina tostada le va a dar un saborcito más bien ahumado, ¿ya? Y lo va a hacer hoy día un plato típico de esta tierra. Ahora, entonces, tenemos que mezclar la leche y lo mezclamos con los huevitos azules. Porque aquí... Todo con huevitos azules. Todo tiene que ir con huevitos azules. Todo tiene que ir con huevitos azules. Enterita con nata y todo. Con nata y todo. Con nata y todo. Fuera. El pollito está listo. Está... Está bien cocido. Tengo un estofado tradicional. Y ahora le ponemos la mezcla de papa rallada con huevo. Estos se van a la otra. ¿Qué te pareció el ensayo para hacer? Interesante. Sí, diferente. No lo había visto, pese a vivir en la zona. Ya tenemos el postre, el plato principal. Solo falta sentarse a la mesa y disfrutar. Gracias Chao Dios por esto. Muchas gracias. Voy a probar el pastel de papa que es como un estofado de pollo, ¿cierto? Y arriba con un milcado. Esa es la gran diferencia. No es pesado, no es pastoso. Y el estofado sin duda es lo que invade todo el sabor de la boca. Gracias. Gracias también por abrirme las puertas de su casa y compartir con nosotros las recetas. Hoy día estos platos son maravillosos. No tienen nada que envidiarles a ningún restaurante, a ningún otro país. Sí, porque esta es nuestra cocina. ¿Disfrutando estos sabores huilliches? ¡Recomiendo Chile! ¡Salud! En homenaje al territorio de su gente, voy a preparar un estofado de pato con un rico guiso de mote y habas. Para eso vamos a colocar aceite y la voy a calentar. Un poco de ajo picado, en conjunto con la cebolla picada en cuadritos. Esperamos que se sofría. Vamos a agregar el pato, en este caso la pechuga. Lo que nunca falta en la cocina sureña es un poco de ají de color. Mientras el pato se sofríe, vamos a agregar unos hongos de la zona. Estos hongos se llaman changle y gargales. Los vamos a picar y los vamos a incorporar en este rico estofado. Para que este estofado también tenga un poco de color, agregamos zanahoria. Vamos a agregar tomate. Vamos a condimentar con un poco de laurel. una rama de tomillo, un poco de sal y finalmente los hongos. Para dejar cocinar este pato, vamos a agregar una taza de agua o un poco de agua. Mientras el pato se cocina, iniciamos la preparación del guiso de mote con habas. Para eso, en el sartén, colocamos aceite, cebolla y una cucharada de ají de color. Dos dientes de ajo para dar sabor y después retiramos. Podemos empezar a preparar este guiso de dos formas. Con el trigo ya cocido o del punto crudo, que se tiene que dejar remojando el día anterior. Ahora lo vamos a hacer con el trigo ya cocido. Solo tenemos que esperar que la cebolla se cocine. Y así ahorramos tiempo en nuestras casas y tenemos una rica preparación. Una vez que está sofrito, cierto, la cebolla, el mote, nosotros agregamos abundante agua hasta llegar a la mitad de toda nuestra preparación para incorporar las habas para que continúen su cocción. Cabe destacar que en este guiso las habas están peladas, por lo tanto se van a cocinar en la mitad del tiempo normal. Serían aproximadamente en unos tres a cuatro minutos. Nuestro guiso ya está listo, el pato terminado. Y ahora vamos a emplatar. Primero vamos a poner de base el guiso. Una cantidad generosa. Y ahora agregamos el pato. Y como nunca falta el verde, un poco de tomillo o chascudo, como se llama en nuestra zona. Este es nuestro homenaje a Río Negro y su linda gente. Yo, José Luis Dolarea, recomiendo Chile. Comiendo Chile. Comiendo Chile. Dile